Y que onda mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal el día de hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar viendo una cuestión bastante interesante La verdad gente que vamos a estar revisando lo que es como es que se puede matar al clombo ya que ha sido filtrado un video en el cual se puede estar eliminando al clombo La verdad gente que esta bastante pero bastante interesante y mis panas pues si les traigo ese video el día de hoy pues para que se queden a verlo hasta el final Y recuerden gente dejar ahí un buen like recuerden compartir y recuerden suscribirse si es que este video les funciona como información la verdad que es un dato bastante interesante Que voy a admitir gente que todavía no se sabe fecha de cuando se va a poder eliminar a lo que es el clombo pero al parecer gente se tiene previsto que el clombo si va a poder ser eliminado dentro de muy poco Pero pues si gente el día de hoy les traigo esta información y pues también les traigo más información acerca de los clombos Así que mis bros recuerden dejar un buen like y suscribirse que estamos cerca de los 14 mil suscriptores y pues esto me estaría apoyando un montonazo Y a través mi gente también recuerden utilizar código alza la tienda del Fortnite que lo agradeceré bastante a todas aquellas personas que utilicen mi código de creador Ya saben que es completamente gratis mis panas y esto me motiva a seguirles trayendo más videos al canal También recuerden que vamos a tener dentro de poco un sortillito de una Harley Quinn aquí en el canal Y lo único que tienes que hacer para participar pues es utilizar mi código de creador que es completamente gratis Y pues si me quieres apoyar también y hacer los requisitos de la descripción Esto es bastante importante gente que cumplan los requisitos de ahí abajo de la descripción para que puedan estar participando sin ningún tipo de problema Y si mi gente pues espero ahí bastante su apoyo recuerden apoyarme en la tienda del Fortnite con código alza para traerles más contenido aquí al canal Y a la gente que esto me estaría apoyando muchísimo y en verdad lo agradeceré bastante En serio gente que agradeceré muchísimo a todas aquellas personas que me apoyan ahí con mi código de creador Y pues vamos gente al tema Vamos con el tema del día de hoy que es el tema del clombo Les traigo unas cosillas que pues ya había comentado en videos anteriores y el día de hoy vamos a seguirlas comentando pues para que se queden a ver este video hasta el final Y no se queden con ningún tipo de duda Así que mis bros si son nuevos suscríbanse y recuerden compartir el video con todos sus amigos que es completamente gratis Y bueno mi gente sin nada más que decir vamos con el tema del video Mi gente como saben pues el día de hoy o más bien en estas fechas se ha estado hablando acerca del clombo Se ha estado hablando acerca de todo este personaje y acerca de la guerra entre el dinosaurio y el clombo Déjenme saber ahí abajo en los comentarios de que team son ustedes si son Team Velociraptor o Team Clombo La verdad gente que a mi me gusta muchísimo más el clombo no se que opinan ustedes Pero gente en lo personal me gusta muchísimo muchísimo más el tema del clombo Y siguiente también recuerden que próximamente posiblemente estemos teniendo lo que es una colaboración entre clombo y fornite Que posiblemente estén regalando una mochila del mini clombo ya que la comunidad pues lo ha pedido Así es la comunidad de fornite ha pedido a fornite que pues si pueden sacar algo relacionado con el clombo Pero en versión miniatura y también se ha estado hablando acerca de huevos de clombo y toda esa cuestión La verdad gente que es un tema bastante interesante y déjenme saber que opinan ustedes acerca de lo que es la mochila del clombo Que podría estar llegando a fornite la verdad gente que está muy pero que muy interesante todo esto Y también quiero comentarles algo muy importante ya saben que el día de ayer les subí un video de cuando intentamos matar al clombo Que ya saben gente que pues es muy complicado Pero gente el día de hoy les voy a mostrar un video gente donde clombo ha sido eliminado Así es este personaje ha sido eliminado de fornite en el sentido de que puedes matarlo Hay una manera en donde puedes matarlo ya saben que ayer estuvimos intentando con el tema de los NPCs Estuvimos intentando matándolo con todas las armas que pudimos y era muy pero que muy complicado Pero pues el día de hoy les traigo esta cuestión les traigo gente esta información acerca de esto Que por cierto gente recuerden que dentro de poco les vuelvo a repetir posiblemente tengamos un trailer del mini clombo O tengamos alguna información nueva acerca de este personaje Quiero que me digan sus teorías ahí abajo acerca de todo esto ya que hay bastantes teorías acerca de los clombos Este nuevo personaje de fornite que pues ha salido y la verdad gente que está bastante pero bastante interesante Así que gente pues como comenté el día de hoy vamos a seguir viendo toda esta cuestión Vamos a seguir preguntándonos y vamos a enseñarles lo que es el clip de ese video Ya saben gente que pues como saben intentamos ahí también lo que es el tema de asesinar al clombo con lo que son armas Pero gente pues es básicamente imposible matarlo a puras balas Estuvimos intentándolo intentándolo bastante y simplemente no se pudo Fue bastante complicado en verdad y pues me costó mucho también encontrar este video Que por cierto gente este video es real pero quiero aclararles algo Primero que nada quiero que vean el siguiente clip donde pueden ver como van a eliminar al clombo Como pudieron ver gente clombo puede ser eliminado Pero gente algo bastante importante que comentar antes de todo Hay que saber mis fanas que el clombo obviamente puede ser eliminado Pero pues la única manera gente en que puede ser en varias misiones Y pues tan solo queda esperar gente porque la verdad este tema del personaje Es un personaje que no se puede desaprovechar por parte de fornite Y posiblemente esté sacando algo pero que muy importante Déjenme saber que opinan en los comentarios acerca de esto que les estoy comentando Acerca de que clombo puede morir La verdad gente que pues está bastante pero bastante interesante Y pues si les vuelvo a decir Y si clombo no tiene ninguna animación como tal a la hora de morir Y tampoco te va a dropear algún objeto cuando este fallezca La verdad gente que eso está muy interesante Me parece muy interesante el clip de lo que es este video La verdad que estos clips de cuando matan a clombo Me ponen muy triste porque clombo es una gran persona El solo se la pasa comiendo vallas No matando gente pero pues si La verdad gente que está muy interesante todo esto No sé que opinan ustedes acerca del clombo La verdad que me gustó mucho el tema de que pudimos ver Que sucede si es que se puede matar al clombo Y pues nada mi gente pues esto es el video que les quería decir Que les quería comentar Les vuelvo a decir la verdad gente que pues estamos teniendo bastantes cuestiones por aquí Y gente miren con lo que me acabo de topar Oh my god Gente el clombo puede tener sexo en Fortnite What the fuck Con esto la verdad que está muy turbio toda esta cuestión del clombo en Fortnite Dios mío Pero si les vuelvo a repetir Está muy bastante interesante todo el tema del clombo Me gusta muchísimo la idea de que algún día pueda ser eliminado O pueda interactuar como algún jefe de Fortnite Y pues si Esta era la información que les traigo Que por cierto gente por si no saben Dentro de poco va a estar saliendo nuevas cosas en Fortnite Y pues si les vuelvo a repetir Les dejo unos videos gente por acá al final Para que vayan y les echen un ojo Que están bastante interesantes Y pues nada mi gente gracias por haber visto el video hasta acá Les voy a dejar también por aquí un mapita Donde pueden encontrar lo que son las vallas clombo Y todas esas cuestiones Nos vemos en el siguiente video Y muchas gracias a todos por el apoyo Chao 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 Chao